Bien, lo indicábamos, ya se encuentra con nosotros Claudio Castillo Merino, juzgado, jueza del juzgado de familia de Concepción, y desde ya le agradecemos su presencia acá en la edición tarde de TVU Noticias. Buenas tardes, Julián. Lo veíamos en la nota precisamente en un tema que están preocupados ustedes y también ocupados. Están trabajando fuertemente con el Cefantucuapel en capacitaciones que están iniciándose en ese sentido. ¿Qué puntos se están atacando? ¿Qué problemas o dificultades notaron que ameritaron la realización de estos planes y de estos proyectos? Bueno, la idea de trabajar, ¿no es cierto?, en particular el Cefantucuapel es que se logre gestionar, ¿no es cierto?, una coordinación entre ambos servicios, lo que es el Poder Judicial, en este caso particularmente el Tribunal de Familia de Concepción, y este Cefant, para efectos de realizar las coordinaciones para que el servicio que ellos puedan prestar, como institución que tiene primer contacto con el público, situaciones de violencia intrafamiliar o medidas de protección, puedan recurrir adecuadamente al Tribunal de Familia, ¿no es cierto?, y podamos prestar un servicio y una atención de manera más eficiente de lo que se está haciendo hasta ahora. En el detalle, ¿en qué cosas se está capacitando? La idea, bueno, es hacer trabajos coordinados con ellos, capacitación, por ejemplo, en la forma de presentar las denuncias, la forma, ¿no es cierto?, que se tiene para usar esta oficina judicial virtual, que es lo que se tiene disponible al público, ¿no es cierto?, por parte del Poder Judicial, que es la forma virtual de hacer denuncias y lo más fácil, digamos. Los antecedentes que tienen que acompañar, los datos de las personas, cosas que efectivamente lo que ellos hagan de una sola vez, nosotros podamos usar ese insumo para poder dar lugar a las causas y no tener que estar pidiendo mayores antecedentes o faltando datos. Entonces la idea es que logramos coordinar los trabajos de ambas instituciones para efectos de hacer un, prestar un servicio más eficiente, básicamente. Este proyecto se va a estar ampliando a otros consultorios, a estos, a otros centros de salud. Es la idea, es la idea, es la idea, sí. ¿Y se eligió este Cefantú Coppel por qué? Porque nació de ellos básicamente la preocupación, a través de una profesional que trabaja ahí, una doctora, para efectos de empezar a hacer las coordinaciones con el Tribunal de Familia de Concepción propiamente tal. ¿Por cuánto tiempo se extienden estas capacitaciones? Estamos en pleno proceso, ya se dio un inicio a principios de noviembre, ahora luego a finales de mes vamos a tener otra capacitación, particularmente voy a asistir yo, para efectos de resolver dudas, cuestiones prácticas, para efectos de poder acercar más el tema de la justicia o de las denuncias en estos temas que preocupan a las personas que trabajan ahí. Hay temas bastante preocupantes que son las denuncias. ¿Cómo entender y hacer la lectura? Porque vemos un aumento de las denuncias. ¿Qué podemos entender y extrapolar de ese aumento? Lo que pasa es que el aumento de las denuncias es una cuestión netamente social, creo yo. Hay un aumento a nivel regional, digamos también, porque no hablan del mundo también, que viene del tema de la pandemia, que dice relación con cuestiones netamente de género. Nosotros en Chile, la ley de violencia intrafamiliar propiamente tal, la tenemos reducida aún al ámbito intrafamiliar. La ley de violencia intrafamiliar regula eso, la violencia que se genera dentro de la familia, o entre ex cónyuge o padres de un hijo en común. Sin embargo, todavía no visibiliza el tema de la violencia de género, que es básicamente los roles que le asigna la sociedad, en específico, en este caso a la mujer. Que también ahí se ve el tema de las jerarquías, diferencias de poder, que pueden llevar a violencia intrafamiliar. Pero aquí nosotros todavía en el tema de lo que, insisto, violencia intrafamiliar, la ley de violencia intrafamiliar lo tenemos muy situado al interior de la familia. El tema de la pandemia afectó, y hay estudios, tanto a nivel nacional como internacional, a las mujeres, que hizo abandono, la mayoría, un porcentaje importante, hizo abandono de sus trabajos para poder volver al hogar, provocó desempleo, lo que implica también dependencia económica del padre, de los hijos, o del marido, que la sitúa en una situación de jerarquía dentro de temas de género, en un nivel inferior, y propicia, o puede propiciar situaciones de violencia. La ley Antonia, ¿en qué punto la encuentra usted? ¿Cómo la evalúa en ese sentido? La ley Antonia, que se promulgó el día de ayer, viene a tipificar una situación que es distinta a la ley de violencia intrafamiliar, que es el suicidio femicida, que básicamente viene, no sé, todo el caso Antonia Barra. De hecho, ¿cómo también se puede apoyar a quienes, a los familiares directos, a niños? Exacto, hay un proyecto que sigue en eso, no está previamente tratado, pero la ley Antonia, bueno, la particularidad que tiene es que es dentro de las leyes que tipifican situaciones de violencia de género, ya no violencia intrafamiliar, por primera vez define lo que es la violencia de género, propiamente tal, y toman la misma definición que da la Convención de Belén do Bará, que es una convención internacional que está para prevenir la violencia contra una mujer, que está ratificada por Chile, que toma por primera vez esa definición como ley dentro de Chile, que básicamente dice que son todas las acciones o omisiones que provoquen muerte, daño físico, psíquico o sexual, ¿no es cierto?, a una mujer por razón de género, ya por ser hecho de ser mujer. Entonces, va más allá de lo que es violencia intrafamiliar. Las denuncias, ¿cuántas de las denuncias en términos porcentuales, o aproximados si pudiéramos hablar, ¿cuántas de las denuncias se transforman en sanciones, en condenas definitivas? Lamentablemente, bueno, en el ámbito de tribunales de familia, yo también creo que se puede extrapolar al ámbito penal, es poco, porque la red de apoyo que hay, bueno, que existe en Chile, que es el tema de las oficinas de la mujer, otra vez, ¿no es cierto?, el CERNAMEC, se les brinda apoyo a las mujeres, pero se tiende mucho a la retractación. O sea, la gran cantidad de denuncias que hay por materia de violencia intrafamiliar, que no necesariamente puede ser de pareja, puede ser también de relación madre-hijo, padre-hijo, qué sé yo, las partes no necesariamente insisten hasta el final del procedimiento. Yo diría que un gran porcentaje, más de la mitad podría decir yo, o se desisten, o no ofrecen pruebas, o terminan en soluciones alternativas, como es la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, que se llama. Es que las partes asumen ciertas condiciones, siempre cuando sea la primera denuncia, si hay más denuncias no se puede hacer, y asumen compromisos, digamos. Bueno, el primer compromiso es no volver a reiterar el comportamiento, y otros compromisos que pueden ser salir de la casa, prohibición de acercamiento, o someterse a algún tipo de tratamiento, por ejemplo, de consumo de alcohol o droga, y cumplir esas condiciones, la causa se termina, digamos. Si no se termina, se puede dictar sentencia condenatoria. Entonces queda como una especie de paréntesis por el plazo de un año, básicamente bajo la supervigilancia del tribunal. ¿Por qué la víctima, en la gran mayoría de los casos, se retracta? ¿Qué dice la experiencia? Claro, lo que pasa es que la violencia intrafamiliar corresponde a un fenómeno, ¿no es cierto?, psicosocial, que está estudiado, que está el círculo de la violencia, que se llama. Que primero, ¿no es cierto?, generalmente, lo que es violencia intrafamiliar, por eso insisto, no la violencia de género, está en un círculo en que las partes viven. Primero el momento de tensión, donde empiezan los problemas, que esto va en escalada, ¿no es cierto?, la amenaza, qué sé yo, después viene la explosión, que allá viene la agresión propiamente tal, que puede ser física, psíquica, psicológica, económica, y después viene un periodo que se llama luna de miel. Entonces, generalmente, la luna de miel es la reconciliación, ¿no es cierto?, como hay una ración vincular o de dependencia o de jerarquía entre las partes, se tiende, ¿no es cierto?, que cuando se hace la denuncia estamos en el momento de la explosión, se podría decir, porque la persona que denuncia no va a ir al tribunal a la primera vez, tiene que haber, o sea, los estudios dicen que tiene que haber, ¿no es cierto?, han pasado ya varias veces para que una persona denuncie, no va a ser a la primera vez. Entonces, generalmente lo que ocurre es que cuando van a la audiencia, ya están en el periodo del perdón, digamos, o de la luna de miel. Entonces, ahí va a depender mucho, en definitiva, del apoyo que se le da a la víctima, del apoyo que tenga, ¿no es cierto?, familiar, porque generalmente las víctimas de violencia entre familiares son aisladas, ¿no es cierto?, por parte del victimario, ¿no es cierto?, para que no tengan la red de apoyo de amigos, de familia. Entonces, va a depender mucho del apoyo que le puedan brindar instituciones como la Oficina de la Mujer, pero también de la red de contención que tenga esa persona para poder seguir adelante y visualizarse en el rol de víctima, porque muchas veces no lo hacen. ¿Qué pasa con el victimario, con el agresor, cuando se denuncia y se retira la denuncia? ¿En la gran mayoría de los casos sigue atacando, sigue abusando? Generalmente va a ocurrir de nuevo, porque por eso le digo, porque es un círculo, es una especie de círculo vicioso, tóxico, ¿no es cierto?, en que entra la, bueno, pongámonos en el punto de vista de la pareja, que va a pasar un tiempo, pero uno, generalmente, cuando llegan al tribunal, llegan a la audiencia, uno les trata de informar a las personas que no van a pedir pruebas, que se están desistiendo, ¿no es cierto?, de la denuncia, que lo más probable es que esto vaya a volver a ocurrir. Y uno les da información respecto a que tienen la posibilidad de volver a hacer la denuncia o de volver a pedir ayuda, o sea, el hecho de la retractación, uno les tiene obligación de decirles que no es que esto sea la última oportunidad, sino que pueden volverlo a hacer, porque lo más probable es que vaya a volver a ocurrir y vaya a volver a ocurrir de una forma más grave, mayor intensidad. Y en ese mismo sentido, ya que tenemos un aumento de denuncias sobre el 50%, ¿eso va a seguir en aumento? Es decir, vamos a tener más denuncias, más gente que se atreve a denunciar, por eso yo hablaba de esta doble lectura. Claro, lo más probable es que sí, va a haber un aumento de denuncias, porque aparte que hoy día la ley también tipifica otros tipos de violencia que antes igual estaban incluidas, pero ahora están en forma más expresa, por ejemplo, lo que es la violencia económica. Ahora el no pago de emisiones alimenticias también constituye violencia. Entonces, no obstante que antes sí existía la violencia económica, no estaba tan expresamente manifiesto establecido en la ley. Entonces, lo más probable es que al incluir a estos nuevos tipos, digamos, va a haber un aumento mayor en las causas de tramitación de violencia transfamiliar. Juez, hablando del tema de las capacitaciones, volviendo a este tema, ¿se trata de una iniciativa al parecer pionera? ¿No se sabe de algo similar que está ocurriendo en diversos puntos del país, quizás en otra área, en otros contextos? ¿Hay algo en ese sentido? Son capacitaciones que se han efectuado, yo sé que en otras jurisdicciones, o sea, en otros tribunales de la jurisdicción de la Corte de Concepción se había hecho antes en otras materias. No sé si es un asunto que esté masificado, yo espero que sea así, porque lo ideal es que los servicios públicos puedan prestar un buen servicio, un buen servicio, digamos, a la gente que lo requiere. Y la idea, ¿no es cierto?, es que esto se masifique para que pueda ser una garantía, ¿no es cierto?, y protección respecto a las personas que lo necesitan. Bien. Jueza Claudia Castillo Merino, jugador de Familia Concepción, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Queda siempre invitado, obviamente, para seguir profundizando en estas temáticas tan relevantes para no tan solo la región, sino a nivel país. Muchas gracias a ustedes. De nada.